Hola, soy Carlos Parra Machado y este es su canal de YouTube Notas de B En esta oportunidad vamos a revisar un poco sobre los finalistas del premio Zion en la Liga Americana En la Liga Americana hubo muy buenos lanzadores que brillaron en esta temporada que recién acaba de finalizar Pero como en todo siempre hay multiculistas que se destacaron sobre los demás Y los tres finalistas que están optando al premio para el mejor pitcher en el joven circuito Son el lanzador de los indios de Cleveland Shane Beaver El serpentinero japonés de los mellizos de Minnesota Ken Tamaeda Y el lanzador de los azulejos de Toronto el coreano Heung-Gin Ri Y son los tres lanzadores que optan a poder ganarse el premio Que será anunciado el próximo 11 de noviembre en horas de la noche Donde se conocerá quien de los tres lanzadores se hace acreedor de este prestigioso premio Vamos a ver un poco lo que hicieron estos tres lanzadores Vamos a ver cuáles fueron sus méritos, cuáles fueron sus estadísticas Para poder revisar en función de su desempeño Cuál de ellos en nuestra consideración debería ser el que al final se alce con el ganador Vamos a empezar con el coreano de los azulejos de Toronto Del equipo canadiense Heung-Gin Ri Es un lanzador zurdo de 33 años de edad Que tiene 7 años en la gran carpa Y 6 de ellos estuvo con el equipo de los doyos de los sangres Y a partir de esta temporada de 2020 Vía cambio arribó al equipo que juega en la ciudad de Toronto El siniestro tuvo un guardia 3.0 Producto de una marca de 5 ganados, 2 perdidos y una efectividad de 2.69 Además propinó 72 ponches en su actuación Tuvo un win de 1.15 y otorgó 17 boletos También otro oriental opta por el premio En este caso nos estamos refiriendo a Quenta Maeda Quenta Maeda es un lanzador derecho que tiene 32 años Que acaba de finalizar su quinta temporada en las mayores Cuatro de ellas con los doyos de los sangres coincidencialmente Como el pitcher de los azulejos Y en esta temporada vistió la franela de los mellizos de Minnesota Maeda tuvo un guardia 1.6 Tuvo 6 ganados y un solo huevo perdido Y una efectividad de 2.70 Propinó 80 guillotinados Tuvo un win de 0.75 con lo cual quedó líder en ese departamento Y tuvo 11 aperturas Fue un jugador que le brindó una solidez importante A la rotación de lanzadores del equipo ubicado en Minneapolis Ubicado en el estado de Minnesota Y estamos dejando para el final el que consideramos que puede ser El que tiene números más atractivos en esta zafra de 2020 En el joven circuito Nos referimos al lanzador de derechos de 25 años Shane Bieber Quien portó el uniforme de los indios de Cleveland En esta temporada de 2020 El lanzador tuvo un guardia 3.3 Ganó 8 huevos y solamente fue derrotado en una sola oportunidad Tuvo una minúscula efectividad de 1.63 Propinó 122 ponches Y tuvo un guardia de 0.86 Las 8 victorias La efectividad de 1.63 Y los 122 ponches Fueron los máximos alcanzados por pitcher de la liga americana Por lo tanto se adueñó de la triple corona del picheo En el joven circuito En la liga americana Tuvo un FIP de 2.07 Solamente tuvo 21 boletos Y en 77.1 inis de actuación Y un tercio Como dije al caso 122 ponches Lo cual equivale a 14.2 ponches Por cada 9 inis lanzados También liderizó esa estadística Que demuestra El dominio absoluto Que tuvo sobre el montículo Este lanzador De los aborígenes De los indios de Cleveland Tiene tres temporadas En las grandes ligas Todas ellas Con el equipo Ubicado en la ciudad Del norte Del estado De Ohio Como les repito Este premio Va a ser Anunciado El ganador El día 11 De noviembre Y considero Ante lo contundente De las estadísticas De Bieber Si insisto Sin desmeditar Lo que Los lanzadores Del lejano oriente Maeda Y Jin Roo Hayan podido Aportar Sin duda alguna Que los guarismos Dejados por Shane Bieber Son extraordinarios Alcanzar La triple corona Del picheo Ya es Un Argumento Contundente Y suficiente Como para no Tener lugar a dudas Sobre quien debería ser El ganador Del premio Del Zion En la liga americana Entonces Sería cuestión De tiempo Solamente Aguardar hasta La próxima semana Aguardar hasta El 11 de noviembre Para poder Oficializar Lo que parece Una Un secreto a voz Que el lanzador Derecho De los indios De Cleveland Shane Bieber Será el próximo De la liga americana Correspondiente a la temporada 2020 Si les gustó el video Por favor Denle like Y Les invito a que Si no lo han hecho aún Se suscriban a mi canal Notas de Bengro Para poder Y denle a la campanita Para poder estar Estar en creado Nuevos videos Que serían Siguieran siendo Emitidos En las próximas fechas Soy Carlos Parra Machado Y estos son Notas de Béisbol De la liga americana 늘 들